La Palabra del Señor La Palabra del Señor Es decir, de situaciones muy difíciles cometidas por nosotros en la formación, en la educación de nuestros propios hijos, de nuestra propia familia. Después eso mismo como consecuencia se viene contra nosotros. Y luego el dolor como de todo padre, de toda madre, cuando se encuentra en la imposibilidad de la corrupción de sus hijos. En aquellos días Absalón fue a dar en un destacamento de David. David iba montado en un mulo y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encima copuda, se enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra. Mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab, acabo de ver a Absalón colgado en una encina. Agarró Joab tres benablos y se los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El sentinela subió al mirador de encima y entonces levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El sentinela gritó y avisó al rey. El rey dijo, retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. En aquel momento llegó el etíope y dijo, Albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían revelado contra ti. Esta es la historia de Absalón, como termina el propio hijo de David, que es matado por Joab. Pero luego, como decíamos, es consecuencia también de una persecución que estaba haciendo Absalón a su propio papá, a David. Pero termina mal. Y aquí también David que comienza a llorar. Queridos hermanos, pidamos nosotros la gracia principalmente de ser ayudados por Dios en el discernimiento y sobre todo en la buena educación, en la buena formación que tenemos que ofrecer a nuestra prole, a nuestros hijos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.